Bueno, Salva, dale, contame, ¿qué tenés para contarme? ¿A qué tenés? ¿Hay pesos? Sí, espera un poquito. ¿Son pesos eso? Sí, lo de anoche, esperá, esperá que acomodo todo esto. Esperá, esperá que acomodo. ¿Eso es lo que te quedó de anoche? No, esto es lo que gané. ¿No hay además del casino? ¿Dónde estuviste? Estuve con los amigos de Guaira, aquí en Ecochea, y estuve también con la gente de FMC, que estuve contratado aquí en Ecochea, y estuve en América con la gente de Viterra. Bueno, yo para simplemente sacar cuentas, porque si lo único que te quedó después de todas esas charlas es nada más que eso, en el casino te hicieron bolsa. No, 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 las charlas me las pagan por transferencia, porque yo estoy una persona de todo blanco. Todo blanco, todo blanco, blanco como el techo que tenés ahí arriba. Pero claro, exactamente, por favor. Bueno, escúchame la cosa. No, realmente hay mucha preocupación. Aquí hay humedad, digamos, pero por ejemplo en América el año pasado no fue un buen año. Hay demora de humedad. La persona más reconocida, de quien más hablan aquí, es de la madre de Leo de Benedictis. Todo el mundo lo recuerda. Lo deben putear en chino, mirá. Lo deben putear en chino. No, pero vos sabés que lo quieren, lo quieren un montón, lo quieren un montón. Es increíble lo que la gente... Es buen chico, viste, tiene carita linda, pero... No, lo quieren un montón y él no es culpable de esto, digamos, no. Pero realmente, digamos, sí hay mucha inquietud. No acá en Ecochea, repito, acá hay humedad, acá se va a sembrar poco girasol, se va a sembrar mucho maíz, pegó muy bien la noticia de Brasil, que va a ser casi 12 millones de toneladas menos de maíz. Realmente eso es muy importante, pero también se va la contracara. Mucha gente que quiere hacer soca porque es barata, porque le costaría poco y porque la situación es de alta incertidumbre. Esta semana el dólar tocó los mil, bueno, era un número objetivo, yo creo que aquí estamos en zona de techo, creo que hoy vamos a conocer el índice de precios de la Argentina, el índice de precios va a estar en los dos dígitos, es muy probable que el Banco Central República Argentina suba la tasa en el día de hoy, o sea que fase 1 fue llegar con el dólar a mil, fase 2 suba de tasa y aumentos de precios en la economía, fase 3 recesión, fase 4 de cuando realmente Massa no tenga más posibilidades, va a haber un aumento del dólar mayorista, el dólar comunicación 3.500, eso va a suceder el día que Massa no tenga más chances políticas. Mientras Massa tenga chances políticas vamos a seguir con ese dólar. Espera, 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 eso lo vamos a ver el 22 a la noche, el 23, ¿no? Todo hace pensar de que digamos va a haber segunda vuelta, está claro que mi ley va adelante, no está claro quién va a acompañar a mi ley. Bueno, pero por eso te digo, si la hipótesis que vos estás planteando y que hablamos un poco con Damián también, fuera que Massa no entra en la segunda vuelta, el 23 Massa se va o no? Bueno, es muy probable que Massa se vaya, pero también digamos mirá las cosas positivas, porque si vos vas a una segunda vuelta, mi ley, Burry, las acciones y los bonos en la Argentina vuelan. Sí, pero ¿quién gobierna el lunes 23? Bueno, vos sos más detallista que la mierda. Dejame una buena, dejame que aumenten los bonos un día, digamos yo me relaje un poco, mis clientes se relajen, estén todos un poquito más relajados, y después vemos quién gobierna. Pero realmente creo que Massa le va a echar la culpa de toda la denuncia que le metió Alberto Fernández a mi ley, va a haber una cantidad de acusaciones cruzadas importante, y yo creo que eso último que hablamos con Damián es un tema que no se está conversando en ningún lado. Porque todo el mundo habla de... Yo sé que lo que me vas a contestar, pero vos no descartás que pueda haber una segunda vuelta entre Bullrich y Massa, ¿no? ¿Lo descartás eso? Lo descarto totalmente. No, eso lo descarto totalmente. Yo creo que hoy, si me apretás yo te diría, 30% de posibilidades de que Milley gane en primera vuelta, 40% de probabilidades Milley-Bullrich, y 30% de probabilidades Milley-Massa. Quiere decir que mi candidato no entra ni cerca, ¿no? Schiaretti, nuestro candidato. Nuestro candidato, no entra ni cerca. Nuestro candidato. Recién tenía una discusión, porque yo vi que alguien en el grupo, nuestro amigo Guillermo Cantero, como lo dijo en el grupo, lo puedo decir, dijo que iba a votar Schiaretti. Y yo dije que el voto Schiaretti, me van a matar muchos, más allá de que algunos errores, evidentemente, tienen que haber cometido, como gobernador de Córdoba, no puede ser perfecto, ni mucho menos. El voto Schiaretti para mí era el voto más pensado. Pero todos me dicen, pero si votamos a Schiaretti, es votar a perdedor. Tenemos que votar a alguien que realmente tenga posibilidades. Pero si votamos de esa manera, pensando en alguien que tiene posibilidades, nunca vamos a votar a conciencia, me parece. Más allá de que, lamentablemente, por supuesto, yo no estoy diciendo que tenga la verdad, ni mucho menos, pero todos están votando para que no gane el otro. Siempre seguimos votando así, ¿no? Vea, yo la verdad que necesito ir menos al psicólogo. Entonces, el psicólogo me recomendó que vote al que a mí se me canten las ganas. Y yo hace tiempo que dije que lo iba a votar Schiaretti porque el único que habla del interior lo reflejó en todos los debates, lo planteó, y el resto no habla del interior. Entonces, como el resto no habla del interior, y vos sabés que le hemos pedido enfáticamente a algunos amigos que hablen del campo y no hablaron del campo, y se lo pedimos públicamente acá, y no hablaron del campo, yo voy a votar a Schiaretti. Y lo dije también en una reunión con nuestro amigo que se casa hoy, que nuestro amigo que se casa hoy, le mandamos muchos saludos. Yo creo que está en el casamiento, no le digamos nada, porque está en el casamiento, por eso dice esas cosas, déjalo. Bueno, dijo que va a votar a Macri, a Milley, yo dije en su momento que iba a votar a Schiaretti. Así que yo voy a seguir votando a Schiaretti. No, por eso te digo, pero está, yo también me quedé pensando, porque algunos me decían, bueno, pero si lo votás a Schiaretti, en realidad estás dándole el voto a quien vas a ganar de los que pueden ganar. A ver, pero con ese criterio nunca vamos a votar a quien queremos. Siempre vamos a votar. Mirá, en Rosario debe ser la única ciudad de la Argentina en donde el que es hincha de Central o de Newell no es hincha de Boca o de River. Nosotros acá en Rosario somos hincha de Central o somos hincha de Newell pero no somos hincha de ningún otro equipo. Viste que en Santa Fe dicen yo soy de Unión y River, de Colón y Boca. Bueno, yo la verdad que soy hincha de uno solo. Entonces tengo que votar a uno solo, digamos, y voto al que se me da la gana. Y voy a seguir siendo hincha central así no salga campeón, así digamos Pelé, así se vaya al descenso, porque son mis colores. Y mis colores son los del interior de la Argentina. No son los colores ni de capital ni de conurbano. Pero más allá de eso, además me parece que hay propuestas más concretas que podrán gustar o no, pero bueno. Pero bueno, sigamos como está que a la mayoría le gusta seguir como estamos. Bueno, que sí. Eso es lo que está. Lo que yo te digo es que vienen cuatro días de mucha calma porque tenemos cuatro feriados en Argentina, viernes, sábado, domingo y lunes. O sea que tenemos uno. Yo no estaría tan seguro, mirá, yo no estaría tan seguro. No estaría tan seguro. Hoy se va a conocer la inflación, hay que ver cómo termina el dólar, tantas cosas pueden pasar. yo creo que vamos a entrar en un cono de tranquilidad y creemos que entramos en la recta final. Y te repito, me impresiona que el Blue ya alcanzó su techo y que lo que hay que pensar es la estrategia para el 23. Porque si no gana Massa... Para el 24, para el 24. Ah, para el 23 de octubre, ¿y vos? Claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!